En este vídeo explicaré cómo utilizar plugins externos en Ableton Live. Los plugins son instrumentos a efectos creados por empresas externas con funciones similares a las ya presentes en Live. Ableton es compatible con los formatos más comunes, es decir, VST, VST3 y Audio Unit. Este último solo funciona con Mac. Antes de comprar un plugin te recomiendo que compruebes la disponibilidad de estos formatos directamente en la web del fabricante. Puedes encontrar todos los plugins instalados en la carpeta Plugins de tu navegador. Para comprobar la configuración de los plugins de terceros tienes que abrir las preferencias y hacer clic en la pestaña de Plugins. Esagúrate de que has configurado el uso de las carpetas del sistema para los plugins en sí. Si tienes experiencia y has instalado los plugins en una carpeta distinta de sistema, quizás en un disco duro externo, aquí encontrarás opciones para establecer la ruta correcta y habilitar el escaneo de esta carpeta también. Puedes hacer clic en el botón Rescan para que Ableton vuelva a escanear las carpetas en las que se encuentran los plugins que has instalado. Puedo utilizar esta función si después de instalar un nuevo instrumento de efecto este no aparece en el navegador de Live. Para cargar un plugin en una pista basta con arrastrarlo desde el navegador o si la pista ya está seleccionada hacer doble clic en ella. Una vez cargados los plugins en una pista podéis hacer clic en el botón con el símbolo de la llave inglesa para abrir la interfaz en una ventana independiente. Haz clic en el botón triangular para configurar los comandos que utilizas con más frecuencia para evitar tener que abrir el plugin cada vez o para simplificar la escritura de automatizaciones. Haz clic en Configurar y luego cliquea en los parámetros que quieres dejar configurados. Por último podéis asignar los parámetros a los pad XY presentes en cada dispositivo seleccionando los parámetros que deben asignarse en el menú desplegable.